Leticia Calderón. Que también se subrió, se subrió, ándale. Se subió al tren. Se subió al tren de la rola de Shakira. Sí. ¿No? Pa' tipos como tú. Oye, que ya dijeron que Piqué ya no anda con Clarachía. Que Shakira está... Que también ya le puso el cuerno. Que Shakira está atrasada de noticias. Que porque ya anda con otra mujer. ¿Tú crees que va a estar atrasada? Está al pendiente de todo lo que pasa. Pues que ya no. Que ya no anda con Clarachía. O sea, Diokis me la embarró. Funcionó la bruja que puso en el balcón. Pues no sé. ¿Y el muro? Pues total que muchos se apropiaron de esta rola, ¿no? Muchos dicen, ¡ay sí, Shakira! Tú te expresaste como yo me hubiera expresado. La hicieron suya. Tipo Asileti Calderón. Ajá. Que yo digo, a mi apreciación muy personal es como la tía que yo te cuento. Que le dices, ¡Hola! Buenas tardes. Y te dice, ¡ay! Cuando me dejó tu tío. Que tienes de buenas. Ajá. Y pasó hace veinticinco años. Ajá. Y entonces, haz de cuenta que Leti Calderón está igual. Sí. Yo siento que no ha superado a Juan Collado, porque según yo, no ha tenido novio ni nada desde Juan Collado, ¿no? Que sepamos. Que sepamos. Entonces, Leti, cada que aprovecha, también le echa sus pedradas a Yadira Carrillo, ¿no? También se subió la canción. Sí, claro que sí. En Twitter escribió un tuit así de que sí, la canción, porque las mujeres sufrimos, porque somos, porque hay, Shakira, qué bárbara. Y pues otra vez todo el mundo diciendo, ¡ay, claro! Pues sí, Yadira Carrillo le quitó el hombre, ¿no? Que siempre lo hemos dicho. Nadie le quita nada a nadie. Ahí la culpable no fue Yadira Carrillo, fue Juan Collado, ¿no? Él es el que un día llegó, según Leti Calderón, un día llegó de la nada y le dijo, yo ya no quiero estar aquí, y pues ni modo, me voy. Bueno, y entonces le canta la canción, ¿y Yadira qué dijo? Y pues revivieron cuando Yadira comentó con Mara Patricia Castañeda, pues que ella no fue la otra, que se, ella la información que tenía es que él ya estaba en proceso de separación, pero yo digo, también eso es lo que cuentan los morros, los batillos, los hombres es lo que van y les dicen, no, yo ya estoy en proceso de separación, ya estoy. Y es así, ya sí. Ya no dormimos en la misma cama. No me hace la comida y ni me lava la ropa. Ni me manda el topper, ni nada. No, yo no la quiero. Es lo que les dicen, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no es que desconfíe tanto de Yadira Carrillo, pero igual sí sabía. Igual y sí, ¿no?